Señoras y señores, buenos días. Palacio de Gobierno les da la bienvenida a la ceremonia de lanzamiento del Carnaval de Cajamarca 2012, importante evento de la cultura y el folclor peruano. Nos acompañan la primera dama de la nación, señora Nadine Heredia, el señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, y el señor alcalde de Cajamarca, Ramiro Bardales Vigo. Palabras del señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot. Muy buenos días, primera dama, señora Nadine Heredia, señor alcalde de Cajamarca, amigos todos. Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es un gusto poder compartir con ustedes una muestra de lo que es la expresión cultural de Cajamarca, una tierra que, como bien dijo el alcalde, vio la fusión de dos pueblos, de dos culturas, y que de alguna manera es expresión de lo que es el folclore en nuestro país. Solamente como ministerio quiero recordarles que tenemos una campaña, febrero viajero, la cual permite visitar distintas ciudades del Perú con descuentos importantes y en este caso Cajamarca, quien, como bien ha dicho el alcalde, va a mostrarnos lo mejor que tienen, van a hacer demostraciones y manifestaciones culturales positivas y van a demostrarles al Perú y al mundo que son una ciudad tranquila, una ciudad amigable, una ciudad responsable, una ciudad que quiere celebrar junto con todos los peruanos lo mejor que tienen. Muchísimas gracias. Palabras de la primera dama de la nación, señora Nadine Heredia. Buenas tardes con todos. Para mí es una enorme satisfacción presentar el Carnaval de Cajamarca en Palacio de Gobierno, que es la casa de todos ustedes. Es un motivo de alegría tener esta representación del colorido, del folclor, de la música, de una región, de un pueblo al que me une lazos de sangre. Como todos ustedes saben, mi madre es cajamarquina, así que a esta región le debo un sentimiento y un cariño muy especial. Cajamarca es esperanza y es futuro, pero también para el gobierno del presidente Ollantumala, Cajamarca es un reto, porque queremos hacer de esta región una región con menor desigualdad, con una mayor inclusión, donde los niños puedan tener una educación, una salud de calidad, donde el trabajo sea derecho de todos y donde el medio ambiente y el agua sean motivos de unión. Quiero homenajear a todos los cajamarquinos en este día, porque con su esfuerzo han hecho posible que Cajamarca sea un destino turístico nacional e internacional. E invito a todos los peruanos, a todos nuestros compatriotas, a que estos 18, 19 y 20 de este mes se den un saltito a Cajamarca, a comer su quesillo con miel, a probar su mantequilla, a escuchar su música, a bailar su danza y a que todos ustedes puedan celebrar conjuntamente los carnavales que son motivo de orgullo para mí en especial, pero para todos los peruanos también. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver los trajes típicos de nuestra tierra. El poncho de lana de carnero, el sombrero de paja a toquilla, la paja hilada a mano y los del campesino cajamarquino la máscara que se ha vuelto un elemento típico de este carnaval un carnaval